¡Suscríbete al canal! ¡Starwood! ¡Starwood! ¡Excelente! Bueno, seguimos leyendo los Twitter que teníamos desde antes Y nos indica aquí, dejamos en la espera a Combatiente Piso Lucha Que nos dice, excelente tu programa, saludos al Dr. Romero Sí, sí, saludos a ti Combatiente Y también tenemos a la gatita Piso Salvaje Y nos dice, ese café es gringo, estúpido Bueno, seguimos, nos indica producción que ya tenemos en línea al Dr. Romero Dr. Romero, adelante Sí, un saludo Javier, encantado de estar aquí Un placer Dr. Romero, encantado Háblanos un poco sobre el éxito rotundo de las votaciones del PSV Mientras vemos algunas imágenes de ellos Sí, según las cuentas del PSV tenía unas puntas por debajo Pero luego se recuperaron y... Pero mira, pero esa foto dice 2009, si no me equivoco Es una marcha del 2009 Sí, nos indica producción Nos indica producción que es un error del editor de la foto Es un logo relacionado con algo de 2009 Pero es una foto de hoy De hoy, de las votaciones de hoy Ah, entiendo, entiendo Bueno, te decía de las encuestas Siempre las encuestas indican un porcentaje menor Sí, aquí tenemos otra imagen, doctor Nos la pasaron de hace un rato Un centro de votación, mire Abarrotado de gente Como se puede observar El éxito rotundo Pero mira, esto es un farmatodo ¿Me indica? Sí, sí, me parece que es un farmatodo Hay gente intentando comprar algo en cola No, no, no es un farmatodo Es un centro de votación, mire Abarrotado de gente De gente votando en el PSV Pero mira, si te fijas bien en la foto Se ven los techos azules Y la cola de gente es para comprar Bueno, lamentablemente el doctor Nos tuvo que dejar por problemas técnicos Sigan en sintonía que ahora viene Toallitas sanitarias reusables Y tenemos un producto que se llama La toalla sanitaria ecológica Esta es una toalla biodegradable 100% Que produce más comodidad Por el hecho que es de tela En vez de usar una malla sec Que causa alergia en las mujeres Tenemos una tela suave Que absorbe La podemos usar La podemos después de usarla Lavarlas Y volverlas a usar No entramos en el ciclo comercial Del capitalismo salvaje